¡Esa puerta es... ¿Quién eres? El obispo Engelwin quiere dar un mensaje al rey. No me digas, y no te habrá dado la contraseña por casualidad. Traigo un mensaje urgente para el rey. Si no lo recibe, me aseguraré de que el obispo sepa por qué y por quién. Bien, supongo que eres uno de sus espías nórdicos. Ya oí que había problemas. Muy bien, retrocede. Ahora a buscar al rey. ¡Suscríbete al rey. ¡Suscríbete al rey. ¿Eres real? ¿Qué eres? ¿Otro diablo? No soy tu enemigo, aún. Soy Eivor, del clan del Cuervo de Inglaterra. Ah, de carne y hueso, y nórdico por tu aspecto. ¿Por qué me molestas? ¿Qué hacen mis guardias? Tus guardias no vendrán. Y tu obispo tampoco podrá acompañarnos. Enkelwin, me has hecho un favor. Aunque no lo supieras, ese obispo era un incordio infernal. ¿Qué quieres de mí? Tus soldados atacan pueblos nórdicos y sus ataques son cada vez más frecuentes. Estás haciéndonos la guerra sin causa alguna. ¿Sin causa? Esta es mi tierra, un reino establecido por Dios. Vosotros, vosotros sois invasores, demonios, una lacra que debo borrar. Mi causa es Dios mismo. Puede que Francia sea tuya, pero Inglaterra no. Ah, esa es la razón real de tu intrusión, diablo. Yo es que te preocupen la guerra y la justicia. ¿Quieres proteger a tu pueblo? Quiero impedir que tu ejército marche contra mi tierra. ¿Te apoderas de otra tierra con asesinatos y esperas impedir que te expulse de ella con negociaciones? Yo soy un rey. Tú eres un invasor impío. ¿Quién eres tú para parlamentar? Soy alguien que podría haberte matado ya, pero sigues vivo. Quizás sea conveniente. ¿Qué piensas tú? ¿Funcionaría? Podría funcionar. ¿Hay algo que necesito? Si puedes dármelo, me sentiré más inclinado a considerar tu propuesta. Un trato dentro de un trato. Muy propio de un rey. ¿Qué es? Me han quitado a mi reina, Ricardo. Quiero que me la devuelvan. Antes habrá que encontrarla. Mis espías dicen que los que se la llevaron pertenecen a una secta fanática de la iglesia. No sé nada más. ¿No pareces estar muy angustiado por su ausencia? El matrimonio de un rey suele ser una cuestión más política que del corazón. Además, no creo que corra peligro. Y ten por seguro que deseo su regreso. Si lo hago, aceptarás dejar a Inglaterra en paz. ¿En paz? Curiosa palabra en boca de un invasor. Pero de nuevo, estás de vaciado por sentado. Si lo haces, te habrás ganado un puesto en la mesa de negociación. Eso es todo. Nos volveremos a ver con tu reina y discutiremos tus ambiciones en Inglaterra. Como tú digas, diablo. Y si Dios quiere. Ahora debes disculparme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!